Ni en mis pasos, ni en mi tiempo Ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asobes tú No hay un milímetro de piel Donde no estés siempre tú Nadie sabe hacerle frente con un beso diferente Que despierte mis instintos como tú Nadie conoce el mecanismo de mi amor Tan solo tú, solo tú Sin ti no hay nada si no estás tú Sin ti se apaga el amor Sin ti no hay nada si no estás tú Sin ti se apaga el amor Si tu historia ya es mi historia Tu memoria, mi memoria Ya no puedo distinguir si yo soy tú No queda un átomo de mí donde no estés Siempre tú Siempre tú Ni en mis pasos, ni en mi tiempo Ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asobes tú No hay un hueco donde no estés Sin ti no hay nada si no estás tú Sin ti se apaga el amor Sin ti no hay nada si no estás tú No podré, no podré vivir Sin tu amor Sin ti no hay nada si no estás tú Sin ti no hay nada si no estás tú Quiero quedarme dormido en tus brazos Y hacerte el amor cuando despierte No quiero que me compares mi amor Mírame, 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 mírame Quiero que me sientas con la Perú Amame, amame, amor, amor, amor Quiero perderme contigo No hay nada, no hay nada si no estás tú No hay nada si me faltas Quiero quedarme contigo, amor Quiero que sepas que te voy a extrañar, mujer Se apaga el amor sin ti Te quiero, muchacha Se apaga el amor, se apaga el amor Sin ti, no es vida sin amor Sin ti, no es vida sin amor Sin ti, se apaga el amor Quiero, quiero, muchacha Quiero tu cariño, mujer No puedo vivir Sin ti, se apaga el amor 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 Sin ti, se apaga el amor